Sí, esto forma parte del programa a nivel nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene que ver con garantizar unidades seguras para la población derechohabiente. De tal forma que el programa sí se llama Unidades Seguras Hospital Seguro y dentro de los compromisos que nosotros como responsables de las diferentes unidades está el llevar a cabo un mínimo de uno a dos simulacros por año en todo aquello que de acuerdo a la evaluación ha salido como alto riesgo para nuestra unidad. Y una de las calificaciones más altas en la calificación de riesgo de nuestra unidad pues es el riesgo ante una explosión o un incendio. Dado las características nosotros manejamos una casa de máquinas muy grande en donde existe la máquina de absorción, las calderas, una planta de alto voltaje de tal forma que son las áreas no accesibles y que representan pues hasta cierto punto un riesgo de no llevarse a cabo la prevención y demás. En ese sentido para el día 8 de julio tenemos programado nuestro simulacro de contingencia, de siniestro. Para todo eso nos hemos estado preparando, la semana pasada estuvo con nosotros en la capacitación a todos los brigadistas por parte del Departamento de Protección Civil, personal especializado y ya en esta semana nuestro personal de seguridad e higiene, los ingenieros de seguridad e higiene en el transcurso de la semana van a estarse reuniendo con ya ahora sí específicamente con las diferentes brigadas. La semana pasada fue una capacitación general, ya ahorita en esta semana ya es la capacitación especializada hacia cada punto en común a lo que se va a dedicar cada brigada. Tenemos brigadas de evacuación, brigadas de rescate y búsqueda, la brigada de primeros auxilios, la brigada de combate contra el incendio mismo, que son los que van a estar capacitados para el manejo de extinguidores de fuego. Y pues bueno, todo este grupo de brigadistas se conforman en varios equipos, en ambos turnos, matutino, vespertino, hay personal capacitado durante los turnos nocturnos y la jornada acumulada a fin de que en el momento en que ocurra cualquier situación contingente o cualquier siniestro en nuestra unidad, pues se dé marcha, se inicie el plan de contingencia y hagamos lo conveniente para un menor riesgo, tanto en primer término al ser humano, trabajador y derechohabiente y también importante la seguridad del inmueble. A mí me ha tocado ya participar en otros siniestros, en el hospital de zona. Tuve la suerte de participar en el primer simulacro realizado en el hospital y ahora me va a tocar la suerte de participar en el primer simulacro organizado aquí en la unidad. ¿Quién capacitó? El protección civil, los ingenieros, comandantes de protección civil y los ingenieros de seguridad de higiene del hospital de zona, que es un departamento de zona de seguridad de higiene. ¿Y cuántos es el personal? Con un compromiso directo como brigadistas son un número de 100 trabajadores. Entonces el aviso sería a los derechohabientes que ese día tengan cita, que no se alarmen y que participen. Sí, cuando el aviso a la población es dar a conocer esto, quienes vayan a acudir el jueves 8 porque tienen cita y en ese momento escuchan la voz de alarma, únicamente unirse a las actividades que ya los brigadistas les van a estar indicando. Gracias por ver el video.